¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al primero de dos videos sobre los bookies en Guadalajara. Empezamos desde que se programó para el 15 y 16 de septiembre, pero posteriormente se tuvo que posponer la fecha por la caída del chivo y se programó para el 25 de noviembre. Siempre fue agotado el primer, la fecha y la segunda fecha acabó al 2x1. Así es como empezó el trabajo arduo desde el día cero de la instalación del majestuoso escenario de más de 25 metros. Obviamente no podían faltar las pruebas de sonido, que por cierto, los técnicos tocan muy bien. 26 toneladas y 14 trailers. ¿Qué sorpresa le tienen preparado a todo el público Tapatío? La sorpresa es que me voy a caer ahora, yo no es cierto. No, fíjate que sorpresas no sabemos, nos sorprende el público siempre. El video 2 del concierto 2 va a ser una experiencia VIP y un video de mejor calidad. Así que por favor suscríbete y ve el segundo día de concierto de los bookies. ¡Suscríbete y activa notificaciones!